Música Muy buenas gente, por fin traemos al canal el Civilization VI Que ganas tenía ya de jugar a este juego He visto un poquito, solo un poquito, he mirado un poquito a ver que había cambiado Y decir que Civilization VI es una de las sagas que soy fan Pero fan, fan, me gusta mucho, lo he seguido desde el inicio de Civilization I Que vino a España en inglés, no se tradujo Y desde entonces no he parado de jugar a esta saga El V tuvo ya un gran cambio el juego, en el Civilization V Empezaba a meter recursos nuevos, empezaba a meter muchas cosas nuevas Y a ver este, a ver que nuevo trae Espero que no lo hayan hecho muy lioso, espero Bueno, pues vamos para allá Bueno, pues antes de ir a Civilization VI me gustaría que vierais el Halloween Crash Que es un juego desarrollado por D.E. Games Y uno de ellos es un buen amigo mío, Jesús Díaz, un saludo para él Y me gustaría que lo vierais, que lo jugarais y que lo descargarais, evidentemente Aparte tienen otros proyectos, también que han hecho ya anteriormente Y os dejaré en el link de cómo descargarlo para Android Y también os dejaré el link de su página de Facebook Por si queréis echar un vistacillo, por si queréis ver que nuevos proyectos están haciendo Y todo lo que relaciona con ellos Pues nada, ante todo, un saludo, espero que sigáis así Y ahora sí, nos vamos a Civilization VI Bueno, pues empezamos con un jugador No voy a empezar todavía con el multijugador Y vamos a crear una partida Porque me gusta crearlas Pondremos configuración avanzada Y elegiremos a mi Felipe II Que el escudo lo han dejado mucho que desear Porque un toro amarillo en fondo rojo me parece una auténtica patraña Pero bueno Vale, esto lo vamos a cambiar a Rey No quiero empezar muy fuerte todavía Porque no sé muy bien cómo va Así que lo dejaremos en Rey Dejaré todo como está Las condiciones para la victoria lo dejaré como está Y una de las cosas que voy a hacer, aunque parezca que no Voy a quitar los bárbaros Y voy a quitar, de momento, las aldeas triviales ¿Por qué? Porque son un puñetero coñazo Y este primer toma de contacto no los quiero No los quiero porque los bárbaros ya pueden matar sus aldeas o sus campamentos Y se reproducen por esporas Siguen saliendo Son asquerosos Así que más adelante ya los dejaremos Pero de momento los voy a quitar Y nada, Felipe II Esto al azar Los demás imperios Y vamos para allá Desde el inicio de la vida bajo el agua Pasando por las grandes bestias de la edad de piedra Hasta los primeros pasos erguidos del hombre Has llegado lejos Ahora comienza tu mayor misión Desde esta temprana cuna de la civilización Hasta las estrellas Toda España está dispuesta a responder a tus plegarias Devoto Rey Felipe Desde tu palacio en el Escorial Puedes enviar a tus seguidores Misioneros, apóstoles y conquistadores Para cruzar los mares y extender la influencia de tu sagrado imperio Que los tesoros que descubran Financien tu misión de unificar el mundo Bajo una sola fe y un solo imperio Haciendo de ti el rey más católico Bueno, pues bonifican Las flotas Perdón Bonifican las rutas comerciales Entre otros continentes Y más si son con otros Entre otras civilizaciones Y bonificaciones si son entre nuestras ciudades Tenemos el conquistador Como la tropa exclusiva nuestra Y la mejor exclusiva es la misión Vale, pues empezamos Bueno, pues ya estamos aquí Y Qué suerte hemos tenido que estamos al lado del mar Perfecto Me gusta Porque así ya podemos empezar a A investigar la vela muy pronto Tenemos garado Un recurso que se investiga muy pronto Con lo cual nos viene muy bien Y tenemos Los plátanos Que necesitan riego Vale Bueno Si no habéis visto mucho este juego Este juego se Se trata de Hacer un imperio Y O bien ganarles Por Destrucción O bien por investigación O por cultura O por Es ganar Como todos los juegos Vale Empezamos en el año 4000 antes de Cristo Y conforme vamos pasando turnos Los años van Van subiendo Nosotros iremos Eligiendo investigación Iremos En cada ciudad Iremos construyendo Bien edificios O bien Unidades Y Cada turno que tengamos Pues Usaremos los movimientos De Los que tengamos No se si me explica bien Porque me explico como el culo Bueno Lo iremos viendo poco a poco Vale Y esto del código de leyes Esto es nuevo Que lo han puesto ahora Que Yo creo que es Como una especie De logros O sea Si Hacemos la La El comercio exterior Vale Se Se mejora Descubriendo Un segundo continente O Yo creo que son como logros Que hagamos Pues nos irán dando Esa especie de logros Bien Forma de investigar Pues la que yo uso es Dependiendo de lo que tengo En mi En mi En mi terreno Que son esto Que está aquí en azul Que son mi Como si fueran mis murallas De todo el terreno Que yo puedo usar Pues dependiendo de eso Lo que haremos Será investigar Y Construiremos Dependiendo Que Nos pida Por ejemplo Vamos a hacer Hacemos Una ciudad Pues ya tenemos Madrid Muy bien Perfecto Vale Yo me gusta ponerle Los iconos de rendimiento Para ver Estos que ves aquí Son de producción Estos son de alimento Luego hay otros Que son de cultura Y otros que son de De ciencia Vale Todos son muy importantes Estos que ves aquí En amarillo Significa que aún no hemos descubierto Esta zona Con lo cual Como está adyacente A nuestra casilla Pues nos saca Difuminado Vale Podemos comprar Casillas adyacentes Con dinero O con fe Me imagino que con fe También dejarán Porque ya en la anterior saga Ya dejaban Comprar con fe Y unidades también Pero bueno Como nosotros tenemos 10 monedas Y por cada turno Nos dan 5 con 2 No creo que lleguemos A la compra de ninguna Seleccionamos nuestra ciudad ¿Ves? Comprar un elemento con oro Esto significa Que podemos comprar Un edificio Que en este caso Es el monumento Nos lo dan Este edificio Por haber hecho La capital Y las unidades Las unidades son El colono Que es el que Crea la ciudad Constructor El batidor Es el que Va investigando El guerrero Para defender Y el hondero Es una especie De arquero Pero más cutre Y salchichero Vale Este es el que lleva La onda O sea Como aún no hemos descubierto Al arco Pues llevamos la onda Bueno pues de aquí Y luego comprar con fe Como no tenemos Elementos de fe No nos deja comprar nada Y la producción es Los turnos Que necesitamos Para llegar A alcanzar Esta unidad O este edificio Esto está claro Bien Una de las cosas Que son muy importantes Que la gente No usa mucho Es administrar Los ciudadanos ¿Qué significa esto? Pues nosotros Nos metemos en la ciudad Y administramos Los ciudadanos En este caso Tenemos dos ciudadanos No sé por qué Tenemos dos No lo sé Ah bueno Este porque Vale sí Miento Tenemos uno Este que está en la capital Vale pues Digamos que este es el alcalde El alcalde o presidente Tenemos un ciudadano Vale Que ahora mismo estaría En tres de producción Y uno de alimento ¿Qué significa esto? Pues que Al tener tres de producción Lo que construyamos Va a costar menos de tiempo Que si lo ponemos aquí Que tenemos Una de producción Y dos de alimentos ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo De lo que nosotros necesitemos En ese momento Iremos jugando Con los Con los Con los ciudadanos Vale Entonces Ahora como lo que me interesa más Es Producir O sea Construir Me parece bien Que esté aquí Si yo le pongo Un clic Me echa un candado ¿Qué significa? Pues que El juego Él me va alterando Los ciudadanos Según Él cree conveniente Pero si yo le pongo Un candado Significa que Este ciudadano De aquí No se va a mover Por mucho que el juego Quiera Si yo lo coloco aquí O sea Le quito el candado Y lo coloco aquí Como lo he cambiado Como lo he cambiado Él ya me pone el candado Como diciendo Esta es la casilla Que quieres Que quieres tener Al ciudadano De modo Que si nosotros Lo dejáramos aquí Para el siguiente ciudadano No serían 14 Serían menos Que ahora lo veremos ¿Vale? Y la construcción Pues si La construcción Le damos a construir Elegir producción Nos cuesta Un batidor 6 turnos ¿Vale? Pues al dejarlo aquí Seguramente Nos costará más turnos Que lo vamos a ver ahora Son 6 turnos Y 14 Para el siguiente ciudadano Perfecto Bueno Pues vamos a elegir Una producción Y vamos a elegir El batidor Que quiero Que empiece Investigar la zona A ver que encontramos De bueno Vale Vamos a elegir La investigación La investigación Tenemos Ganadería Y ganadería A mi siempre me gustaba En antiguas En la anterior Saga Me gustaba mucho Llegar a la escritura Porque Me daban Una tecnología gratis Con lo cual Ya llevaba una ventaja Sobre los demás Claro Había veces Que me la quitaban Algún Algún imperio Me lo quitaba antes Pero normalmente Siempre me salía bien Ahora Como no sé yo Cómo va esto De De Qué te dan Porque investigues Por ejemplo Las escrituras Te daban Como ya he dicho Una tecnología El El oráculo Te daba Una política Gratis Entonces Ahora ya No sé cómo ha cambiado Como veis Son 36 turnos Esto Esto no es Esto falso Porque Ahora bajará ¿Vale? Entonces Como hemos dicho Ganadería Pues ganadería ¿Ves? 9 turnos Esto si es más real ¿Vale? Si nosotros Tuviéramos que hacer minería O tuviéramos que llegar al riego Pues que tenemos que llegar Pues haríamos la alfaradería Pero como tenemos ganadería Pues nos quedamos así Bueno Pues no sé si Me voy explicando bien No sé si Estoy soltando aquí Un rollo Patatero No lo sé Pero bueno Yo quiero más o menos Dejar las cositas Un poquito Claras Yo sé que hay gente Que se ha jugado Y a lo mejor Me dicen Pues Bit Explicas mal Yo lo haría de otra forma Yo es como juego Si pierdo Pierdo con honor Y si gano Me río de tos Bueno Pues nada Empezamos Empieza El Imperio Español A dar caña Bueno Pues Movemos Vamos para allá Mira Aquí tenemos candrejitos Candrejitos Vale Hemos dicho antes Que eran Seis turnos El batidor Y catorce turnos ¿Ves? Hemos bajado a seis Por el mero hecho De haber puesto Dos Dos de alimentos Hemos bajado A seis ciudadanos Con lo cual nos interesa Ah Otra de las cosas Que no he dicho antes Es Si entramos en la ciudad A ver si me deja Vale Otra de las cosas Muy importantes Es Los detalles Aquí tenemos Todas las estadísticas De nuestra ciudad Cuántos alimentos Tenemos Cuántos consumimos Dos Uno por el presidente Que lo hemos llamado así Y otro por los bárbaros La bonificación De servicios En más diez No tenemos de momento Ningún servicio Y Otras bonificaciones Nada Y han metido Esta vez Que no me ha gustado nada Ha sido Los alojamientos Eso sí que no me ha gustado Porque ahora resulta Que para tener Las unidades Tienes que tener Alojamientos Con lo cual Pues no puedes tener Todas las que quieras Y esto Puede ser Un pequeño problema Vale En crecimiento Que son los turnos Para llegar Al siguiente Ciudadano Ojo Muchos ciudadanos Consumen más alimentos Y todo lo demás Consigue Y Espérate A ver como lo digo Consume de todo Gasta más oro Y Y al final Pues es un problema O sea Muchas veces Cuando A veces nos interesa Subir los ciudadanos O a veces nos interesa Subir la producción O la ciencia O dependiendo En cada momento Que interesa Por eso es muy importante Tener esta hoja O estos detalles Siempre a la vista Bueno Pues Nos dice que Alojamiento es cuatro Por edificios uno Y por agua tres De acuerdo Ahora lo que no sé Es Cuántas tropas Puedo hacer Sin tener que hacer Otro alojamiento Creo que el granero Te daba alojamiento Es una manera De que El juego Te hace De hacer esos edificios Porque muchas veces Los edificios La mitad Ni los hacemos Hacemos antes Maravillas Que dan más bonificaciones Que hacer edificios Bien Pues Visto esto Lo escondemos Y Y aquí tenemos Cuanto tenemos De cada De cada cantidad De producción Tenemos cinco con tres Tenemos cuatro de alimentos Uno con cuatro de Perdón De fe De fe Y dos con ocho de ciencia Vale Y aquí sale el perro Que es el batidor Que son cinco turnos O sea Los turnos No nos lo han modificado ¿Por qué? No lo sé Pero deberían Porque si hemos cambiado Eh Bueno pues Será la diferencia Entre tres de producción Y dos de producción Que no será mucha Ah bueno Igual nos ha subido un turno más Igual son siete Porque ya le hemos dado dos veces A mí De mil novecientos Sesenta Dos turnos Que son veinte por cada Turno Pues sí Nos ha subido un turno más No me preocupa Veinte años más Veinte años menos No me preocupa Bueno Vamos por acá La piedra que ya salía En anteriores Vale Siguiente turno Siguiente turno Vale Mirad Este nos da cultura Nos da Dos de alimento Y una de cultura Porque es mármol Y necesita minería De acuerdo De acuerdo Muy bien Vale Seguimos para adelante Investigando Mientras que nos sale El batidor Estamos Investigando La ganadería Que nos quedan Seis turnos Y doce turnos Para un código De leyes Perfecto Vamos por aquí A ver si nos encontramos Ya alguna Estos son los caballos Que necesitará Para hacer La caballería De las unidades De caballería Establos Y todo eso Vale Aquí bonifican Mucho Muchas veces Al lado de un río Esto es un río Bonifican mucho Sobre todo Los alimentos Fijáis Tres 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 Dos Al lado de los ríos Para hacer Una ciudad Está muy bien Unidades de reconocimiento Como los batidores Se diferencian De otras En que pueden ganar Experiencia Vale Lo que tú digas Esta es mi amiga Que no siempre Está presente Vale Tenemos ya el batidor Pues Vamos a darle Un poquito De marcha Y le vamos a decir Que en tres turnos No nos moleste Pues Se puede Poner un movimiento Automático Semi Automático Porque luego Si nosotros le damos A la unidad Y Le damos A más Podemos hacer Una exploración Automática Vale Como es un guerrero Y no tengo más Tropas En mi ciudad No me lo quiero Llevar muy lejos Muy lejos Entonces Perdonen Pero la garganta La tengo un poco Hecha polvo Vale Ahora Como ya hemos hecho El batidor Nos dice Que más quieres construir Y nosotros Pues Como Entre estos Nos sale la ganadería Nos interesa Ya hacer un constructor Vale Ahora En cuanto tengamos El segundo El segundo ciudadano Lo que vamos a hacer Va a ser Cambiar Otra vez A los ciudadanos Para producción Para que nos baje Un poquito más La producción Vale Y ahora veremos A ver Que alimentos Hemos consumido Cuando hagamos El constructor El batidor Y el Y los guerreros Que es lo que tenemos Pues constructor Creo que Que en este Ya se puede Poner En cola O sea Si cambias De producción Creo que se guardan Los turnos Ya usados Creo Esto es arroz Arroz es nuevo Creo que es nuevo También El recurso Trufas Ese ya estaba Antes Vale Vale Unidad Esperando Vale Vámonos Vámonos A dar la vuelta Pero ya Para mi El valle De Yosemite Siempre es un amanecer Un brillo De oro Y esmeralda Sobre un amplio Edificio De piedra Y espacios Vale Este Esta maravilla Natural A lo largo Del terreno Nos vamos a encontrar Maravillas Este es el Yosemite Vale Este nos interesa Bastante Porque fijaos Cuanta cantidad De ciencia da Esta botellita Es la ciencia Con lo cual Me interesa Aunque no de muchos alimentos Pero Aquí tenemos alimentos Tenemos Pieles Perfecto Aquí hay que venir Pero ya Así que Antes de que me lo quiten Vale Estas son las notificaciones Pues nada Seguimos Vale Ya hemos descubierto La ganadería Vale Lo que tú digas Bueno pues Vamos a ver Ahora nos interesaba Rigo No sé si os acordáis Del Rigo Eh A ver Que yo vea Vale Lo que no entiendo Es por qué Me sale aquí Esto Alrededor del Del Guerrero No sé Eso es nuevo Para mí Bueno Hemos dicho Que riego ¿No? Vale Pues vamos A riego Vamos a riego Al faraería Lo primero Nos ha bajado Dos turnos Pues hala Si nosotros Lo ponemos aquí Directamente ya Porque quiero riego Lo ponemos aquí O sea Perdón Ah no Vale No nos deja Porque no hemos Investigado La primera Si pero debería Ah vale Mira Nos marca la dos Significa que nos Haga primero La faraería Y luego el riego Y así nos Despreocupamos Durante unos turnos Vale Unidades Esperan Ah vale Si es lo que señala Vale El campo de visión Ok Vale Descubrir Continente Nos hemos dado cuenta De que existe Todo un mundo De oportunidades Tu progreso Vale Nos han dado Una mejora Que es Hacia el comercio Aún no hemos descubierto Las rutas comerciales Pero No tardaremos mucho Vale Pues por aquí Para abajo Y siguiente turno Ya si Ahora un poquito Monótono Al empezar Pero Mercurio Esto también es nuevo Me gusta Me gusta Que metan Minerales Nuevos Vale Esto lo voy a bajar Un poquito Por aquí Porque Me queda mucho Por descubrir Mucha zona Vamos a darle El siguiente turno Vale Voy a bajarle Un poquito Por aquí No me quiero ir Muy lejos Por si acaso Me sale Sorpresa A ver esto 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 Ovejas Vale Si eso ya estaba Han cambiado el icono Vino También estaba ya En el 5 Bueno Los romanos Vale Vale Nos dice que es Trajano Imperio romano Vale Pues en principio Es un honor Conoceros El imperio Por supuesto Tiene una ciudad Cerca ¿Queréis venir Y conquiste Su belleza? No tengo tiempo No tengo tiempo Vale Tras conocer Otra vez Civilización Tus conocimientos De escritura Han avanzado Correcto Lo que yo no sé Si influirá Al descubrir La tecnología No lo sé Si os fijáis El río Son 15 turnos Y No lo sé No lo sé Esto lo tengo que mirar Porque esto No tengo ni idea Esto es nuevo Para mí Bueno Pues nada A ver Quien nos espera Órdenes El Vale Aquí ya tenemos Agua No hemos descubierto El No hemos descubierto La navegación La vela Con lo cual No hacemos nada Vale Se nos ha olvidado Cambiar Esto Que vamos a verlo Ahora mismo Vale Espera Ah vale Esperaremos Al Esperaremos Al Vale Ya se ha hecho Vale Vale Guay 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 Vale Pues el constructor Creo que ya se ha hecho Vale Si hacemos un monumento Nos da Más dos de cultura Que nos interesa mucho La cultura Un colono Nos interesa ya Nos interesa ya El colono Pero es que también Nos interesa Hacer una Hacer una Por si acaso Porque hemos conocido ya A los romanos Y me interesa hacer Un hondero A ver Comprar 140 de oro Y 320 Como ya tenemos Dos ciudadanos Podemos hacer un colono Hasta que no tengamos Dos No Pues mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a Hacer un colono Y voy a comprar Un hondero En las anteriores En las anteriores Cuando hacías un colono No crecía la ciudad Aquí no sé Qué pasará Cuando le demos Al siguiente De todas formas Lo que podemos hacer Es Alterar los ciudadanos ¿Vale? Y a ver Que tenemos 3 de comida Vale Estamos en 5 de En 3 de comida 5 de comida Y 4 de producción Vale A ver Consumimos ¿Cuánto? Vete para arriba Más 7 Y 4 Vale Entonces Voy a quitarlo de aquí Y lo vamos a poner Aquí Vale Tenemos dos De superavi De comida Y A ver si nos ha bajado Contra esta ventanita Uno se lía A ver si nos ha bajado La producción 7 Eran 10 ¿No? Si nos ha bajado Vale Tenemos dos Para el siguiente ciudadano Cuidado con esto Porque tenemos Dos de De margen Y en cuanto Cojamos otro ciudadano Tendremos Claro que lo podremos Modificar Pero bueno Vale Este que se venga Para acá Vale Vamos a hacer A ver como han hecho Esta vez Los Los constructores Antes Podrías construir Todo lo que quisieras Aquí creo que no Vale Siguiente turno Nos ha subido Uno más El Un turno más Vale Vale Tenemos ya un código de leyes Las leyes no son resultado De la sabiduría Sino obra de la autoridad Vale A ver que nos dice Venga Abril árbol Vale Artesanía O comercio exterior Vale A mi me interesa Para mejorar Tres casillas Comercio exterior Vamos a hacerlo Porque el otro Son 24 turnos Eso es una bestialidad Vale El traición militar Concede El combate Y este Que es Permite la creación De las rutas comerciales Vale Perfecto Como nosotros tenemos Bonificación en las rutas comerciales Pues Nos viene bien Y porque nos ha subido Nueve turnos Nueve turnos No eran siete Vale Ya nos da el gobierno Como hemos empezado Desde Los tiempos Inmemoriales Tenemos el caciquismo Vale Y nos dan Dos tipos de cartas Una para las políticas económicas Y otra para las políticas militares Esto es nuevo Vale Entonces Se duplicará la experiencia De las unidades de reconocimiento Y más cinco a la fuerza de combate A luchar contra bárbaros Como no tenemos bárbaros Pues pondremos La bonificación La experiencia Para El El batidor Y luego Más uno a la producción En todas las ciudades Y más uno de fe Y más uno de oro En la capital Pues En principio Vamos a meterle Más uno a la producción Y si vemos Cambiamos A más uno de fe ¿No? Y confirmar Vale Sí Perfecto Vale Este Nos da aquí Las opciones Que pueden hacer Los constructores Con lo cual Como tenemos La ganadería Solo nos deja hacer El pastizal Vale Pues lo hacemos Y a ver que pasa Vamos a ver A ver Ahora Si nos metemos En la ciudad Bueno En el siguiente turno Lo veremos Por si acaso No ha cambiado Vale Estos son piedras Vale Perfecto A ver Ander ya lo ha hecho En las anteriores A lo mejor eran 5, 6, 7, 8 9 turnos Para hacer Ah pero mira Teníamos 3 Y nos ha quitado Uno Son limitados Los constructores Antes No Antes Puedes hacer Todas las mejoras Con uno solo Eso no mola Bueno Bueno pues Vámonos Para acá Vale Por aquí Que más tenemos La verdad Que el mapeado Lo han dejado Guapísimo Lo han dejado Muy guapo Vale Este Ya se puede ir A la ciudad 6 turnos Vale Perfecto 6 turnos Que son 120 años No crees que Vale La fragadería Ya la tenemos Ya la irá Al riego Vale Vale Aquí no podemos Construir nada No tenemos Minería Y ya nos ha cogido Nuestras fronteras Vale Tenemos que ir A donde vamos Porque El riego No lo tenemos todavía Tenemos Mármol Cerquita Aquí Tenemos la piedra Pues 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 Yo que sé Que puede hacer este hombre A ver aquí Que puede hacer Nada Así Vamos a hacer una granja Que nos da 0,5 De alimento O sea De alojamiento Perdón Vale Este lo vamos a traer Por aquí 4 turnos Mercurio Vale Y donde está La Aquí está Roma Está aquí Vale Ya estamos cerquita De Roma Y eso Eso también es nuevo Interesante Vale Ves 22 turnos Para El nuevo Ciudadano Nos interesa Tener 22 turnos Porque Nos interesa Porque prefiero Construir Rápido El crono Y luego Ya dedicarme Si quiero A Vale Se necesitan Más alojamientos Ya me lo están diciendo Perfecto Resaltante No Resaltante важ No S Gracias.